Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que el Señor te bendiga. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que el Señor te bendiga, que los cumplas feliz. Una vez más decimos, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que el Señor te bendiga, que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. El tránsito de la iglesia es de gloria en gloria. Pero, ¿qué es lo primero que levanta vuelo de navión? ¿Qué cosa? La cabeza. Es importante que los líderes acompañen la etapa de la iglesia. En segundo lugar, si bien es cierto, debemos levantar la cabeza, ahora voy a hablar en un sentido figurado. ¿Qué es lo primero que levanta un soberbio? La nariz. Consérvese en humildad. Lo que Dios está haciendo es un regalo, es una promesa. Estamos viviendo tiempos proféticos. Dios dijo que iba a haber una gloria postrera mayor que la primera. Nada es mérito nuestro, nada es mérito suyo, todo es mérito de nuestro Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. Amén.